He subido el documental del QSMP en el canal de Kik22, así que te invito a verlo. Estoy dejando el link en la descripción y en el comentario fijado. Usuarios están burlando del juguete de Sunnyside. Están preguntando si este viene incluida con su personalidad. Sí, es muy gracioso, pero resulta ser que esto ya vimos el día de ayer, de que la administradora de Sunnyside App, que es este huevo de aquí, el que tiene lentes y todo esto, había puesto un tuit donde quería quedarse con el personaje, y es este que voy a leer. Dice, tienen razón, la imagen no me pertenece, sin embargo, lo que sí es la idea y forma del personaje no me dieron ningún guión y nada de lo que es Sunnyside App es mío. Yo la creé, ¿no? Esto porque, bueno, ella leyó la personalidad. A lo que por aquí nos pone esta cuenta, que, bueno, fue un defensor del tema de los huevos. Todos se burlan de Ryan en los comentarios. Sois unos malditos matones. Ella jugó con a Sunny durante cientos de horas, durante meses, para darte contenido. Te dio su energía y creatividad. Y así es como se lo agradeces. Vete a la mierda. Sunny no sería Sunny sin Ryan. Que bueno, que no Ryan, que se llama la chica que está detrás, ¿no? Entonces, supuestamente, en los comentarios estarían burlando de Sunny. Vamos a ver un poquito los comentarios. Y poco a poco, ¿no? Si realmente hay burlas. Dice uno. ¿Cuáles son estos comentarios desagradables? Ok. Aquí uno como que apoyando. Sunny. ¿Hay algún chiste que me estoy perdiendo? ¿Todos los comentarios son realmente malos sin algún motivo? Ok. Dice uno. No te preocupes. Les pregunté y me dijeron que no. No viene con personalidad. Hijo de fe. Puedes comprarlo sin problemas. Ok. ¿Qué dice? La gente en los comentarios pregunta si viene con personalidad. ¿Por qué no la tienen? Por eso la vamos a comprar por medio de un huevo. Ok. Vale. Pero todo normal. O sea, seguramente. Seguramente eran los comentarios. Para las personas que se están burlando el muñeco de Sunny no lloréis. Si los chicos hacen el meme del accidente automovilist brother con Quackity. Pero sabes que le están dando importancia a los tuiteros random, ¿no? Pero bueno. Veamos los citados. Si es tan feo como dice. Uno que defiende a un huevo inexistente. Otro que le tira en una cuenta oficial. A ambos lados se tiran. Pero la verdad es que los dos lados están bien pendejos. Confirmo. Oh my god. La coronita. Increíble los comentarios. ¿Por qué comentarios? ¿Por qué comentarios? Muy molestos cuando la gente se pone a hacer bromas. Pero cuando iban al chat del que se empie a atacar a los administradores por hacer su trabajo. No decían nada, ¿cierto? Yo no sé qué comentarios dicen que son malos, ¿eh? O sea, yo no encuentro ningún comentario. ¿Por qué siempre le dan importancia a dos tontos, bro? No, no entiendo, amigo. Y ya se creen que dos tontos son toda la comunidad. Nah, amigo. Estos son unos... Estos son la generación de cristales en su máximo esprendedor, amigo. Literal, ¿eh? A ver. Ustedes simplemente no podrían hacerlo como lo hizo esta reina. Y lo sé, con certeza. Porque todas sus rabietas en el patio de la escuela. No le están dando cero personalidad. ¿Ok? Básicamente, como que están, entre comillas... ¿Sabes? Hago lo mejor que puedo para creer que hay algo bueno en todo. Sin que nada es completamente negro. O completamente blanco. Pero ustedes, los matones. Y las respuestas están haciendo que esto sea muy difícil. Pero que matones. Si solo son dos. A ver. Las respuestas exageradas. Bueno, en el resumen se... Se mamaron... Se mamaron hispanos. Ah, y aquí hay otro. ¿Pero viene con personalidad el huevo o no? Bueno, tampoco lo veo tan ofensivo, ¿eh? Mira, aquí han recopilado, pues... La verdad, sí me gusta el diseño. Pero me da miedo que venga con personalidad. Y que luego me diga... Pobre de ver mi casa. ¿Es la personalidad el huevo o no? ¿Pero la persona viene en el paquete o la tengo que comprar aparte? Quiero uno, pero con la personalidad de Pepito, ¿se puede o no? Ok. Gente, no se pasen de culeros con la personalidad. Qué gracioso, amigo. En serio. Pobre... Pobre huevito. O sea, ¿qué culpa tendrá? La admin no cayó mal. ¿Pero qué hizo, amigos? Ella solo cumplió un trabajo. ¿Pero si viene con personalidad o no? No. Porque son tan pendejos, ¿verdad? Ya. Comentarios pendejos, pero tampoco... Tampoco me parece aquí lo peor del mundo. Parece que están haciendo algo terrible y... Están haciendo un comentario todo pendejo. ¿No? O sea... Tampoco es que sea... ¿Cómo te explico? Algo tan terrible. Y aquí está. El huevito es un design ad. Y la chica creo que no ha puesto nada, ¿no? El tema. No. No, ella sigue con lo suyo, ¿eh? Ella sigue con lo suyo. Y ya está. Sin más, chicos. Sigue con lo suyo. Yo la verdad que no llegué a ver su papel en QSMB. Por lo que no sé cómo se comportaba y tal. Y bueno, parece que a la gente no le gustó su personalidad. Y están haciendo como que la broma de que no, no viene con personalidad o no y tal. Una broma que está estúpida, pero bueno. La risa por lo pendeja que es, ¿no? Y ya está. ¿Qué opinan al respecto? Yo creo que... No es para tanto, o sea, mira, si la chica no ha hecho nada, ¿por qué tendrían los usuarios que molestarse? Si llegase a decir algo ahí, pues, oye, la cosa sería diferente. No lo sé.